¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos de Calas Jónicas Vidalianas. Hoy a ver si nos van a escuchar bien porque no trajimos los micrófonos, los dejé olvidados. Pero fíjense que el día de hoy estamos en una actividad bien interesante. Debido a que se recuerdan que fuimos a un temazcal con Bárbara Padilla, que es andinista aquí en Guantemanteca y su dios Éveres tiene recorguines y un montón de cosas. Resulta que está organizando una escalada al campo base del Éveres con un grupo de personas, o sea, son personas que no son andinistas, o sea, son así, digamos, normales. De turistas. Ahí está el roto de derecho, sin límites. Entonces, así, les voy a mostrar. Esto está patrocinado por una empresa que se llama Acuaroni. Yo creo que muchos nos recordamos, en los años anteriores, hace muchos años, los repuestos para los carros siempre los íbamos a comprar a Acuaroni. Y todavía ahora deciden comprarlo en Acuaroni. Todo se encuentra ahí y consta que no es publicidad pagada por Acuaroni. Oigan, es simplemente que nos contó Bárbara qué iba a ser el evento y nosotros le dijimos en serio. Y ahorita les voy a explicar más, pero les voy a enseñar el rato lo que decía Carlita. Entonces, miren, pues la promoción se llama así, Sin Límites, con Acuaroni. Y si se dan cuenta, ahí está Éveres, está en el fondo. Y, bueno, pues aquí están, miren, ahí tienen a las mascotas. Está Pancho Pistón. Está un pistón, miren. Y Brickman. Bueno, no, pues, qué tal. Y ahí tienen un inflable, ¿eh? Entonces, el rollo es... Ah, bueno, y por cierto, Acuaroni tiene oficinas en Guatemala y en Honduras. Y de los que están participando acá, que miren, pues, ¿dónde estamos? Un poco más de contexto. Estamos en un lugar que se llama Sky Zone. Sky Zone es un lugar, les voy a mostrar aquí rapidito, ya para que pasemos aquí. Ahí, miren, les voy a explicar qué está pasando ahí. Pero Sky Zone es un área de obstáculos. De cosas con obstáculos. Entonces, miren, tienen ahí cosas para, por ejemplo, brincar, para tirarse. Tienen saltarines, trampolines. Tienen esa pita para que la gente se la pase así como que colgando. Y está esta área que es, ahí están, miren, tirando pelotas. Entonces, según entiendo, el tema es de que por las compras, no sé qué tipo de compras en Acuaroni, uno podría entrar a participar y entrar en esta eliminatoria. Obviamente, para llegar al campo base del Ebre se requiere cierto nivel de condición física. No tienen que ser así full, full deportistas, pues sí tienen que tener cierto nivel. Entonces, en este momento están haciendo la eliminatoria porque Acuaroni está enviando a uno de sus empleados, uno de sus colaboradores, alguien que trabaja en la empresa de Acuaroni, va al campo base. ¿Dónde? Imagínense. A uno de sus empleados y a un ganador. Y aparte el ganador de los clientes, ajá. Y sus llevas, el bárbara. Y el bárbara los va a llevar. Entonces, están aquí haciendo la eliminatoria. Empezaron con retos escritos con los empleados, los colaboradores de Acuaroni. Empezaron con retos escritos y un montón de pruebas hasta llegar aquí al tema físico. Y ahora están aquí en la eliminatoria física. Entonces, ahí están. Les voy a mostrar, les voy a poner un poquito. Y luego vamos a ver si podemos entrevistar a alguien de Acuaroni que nos cueste un poquito más. Entonces, ese es el video de hoy. Interesante. Una expedición, digamos, de guatemaltecos, turistas, se les podría decir. Si no estoy mal, también va a haber un representante de Honduras. No, sí, no. Bueno, está compitiendo aquí, a ver si gana. Porque hay gente de todas las oficinas de Acuaroni. Hay gente de Huehué. Me dijeron, creo que también hay de Chéronom. Me dijeron, me dijeron varios departamentos de Guatemala, más las oficinas de Guatemala, más las oficinas de Honduras. Entonces, les voy a mostrar. Bueno, entonces, bien, pues aquí está la... El área de eliminatorias, ahorita saben, una cosa de tirar pelotas. Entonces, miren, pues ahí están tirando la pelota, ¿eh? Aquí están todos los colaboradores, todos los empleados aquí de Acuaroni. Ahí están todos, miren, todos los que llegaron a esta eliminatoria. Y entonces, tiene que estar aquí, miren, está en un trampolín. Y tiene que tirar, meter la pelota aquí en la... En la canasta. Y ahí están todos esforzándose. Y aquí están todos echándoles porras también, miren. Están todos echándoles porras. ¿Qué tal? Ahí va, ahí va. Miren, pues si hay hombres y mujeres, obviamente, miren. Estaba pasando un hombre hace un rato, el patojo ahí está. Ahora ya viene una patoja, miren, con la chava. Ahí está, ve. Eso. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Si está clavado meterlo ahí, muchas veces. Meterlo en ese trampolín sí está... Está jodido. Oches, ¿qué tal? No, pues... Aquí está, miren, aquí está Bárbara, nada más y nada menos. Está con Carlita. Entonces, aquí están escogiendo a ver quién va del personal de los coladores de Aquaroni. Que va uno, me dijeron, ¿verdad, Bárbara? Uno. Bueno, entonces, ¿sabes cuántos retos van a haber aquí o solo es el de la pelota o no sabemos? No, son varios. Son varios. Desde las siete y media. ¿Desde las siete y media están? Ay, falta todavía un tiempo. Miren, pues para que sepan, son las... ¿Qué horas son? Se me quitó. No, desde las ocho. Desde las ocho fue que empezaron. O sea, ya tienen rato de estar y ahorita se me... Vamos a ver si puedo ver. Ahí están solas, no hay medias. O sea, ya llevan rato, mano. Ya llevan rato. Miren, la patoja está pila, mucha. Está pila. No, pues... ¡Ja, puchica! ¿Qué tal? En lo que siguen, ahí en el tema de las pelotas les quiero hacer un como que... Medio turra, así, cortito de lo de Sky Zone. Miren, por ejemplo, aquí, según entiendo, es un área donde la gente puede brincar en este tampolín. O sea, brincan, 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 hacen su pirueta y caen ahí donde están todas las... Como las esponjas estas. Y de este lado, miren, tenemos como que un área de obstáculos. Entonces, si se dan cuenta, miren, tienen ahí para que... Una como red para escalar, unos como aros para irlos pasando con las manos. De ahí tienen otras cosas para pasarlos también. Se tienen que tirar a aquel. Allá, miren, tienen esos trampolines donde tienen que brincar de uno a este, aquel, aquel. De hecho, hay varios programas que tienen así como que este tipo de obstáculos. Y luego regresan aquí en el circuito hasta llegar. Miren, otros aros llegan acá y entonces ahí es donde termina. O sea, no sé si van a pasar esos circuitos también, la verdad. Pero está interesante y de hecho, el área es muy bonita. O sea, si quieren un lugar donde quieren venir a ese tipo de ejercicios o algo así. Tienen ahí su grupo de adolescentes o niños inquietos. Si los quieren cansar, tráiganselos acá. Tráiganselos al Sky Zone. Y mientras ellos están en eso, uno puede, miren, venirse a sentar acá. Se echan una suaguita, un supanito, mientras esperan. Bueno, entonces se acuerdan que les dije que nosotros eran colaboradores empleados y que también eran clientes los que están participando. Y aquí tenemos a uno de los clientes que, pues, no sé más explicar lo del concurso porque yo no estoy muy enterado. Entonces ahí para que la gente sepa, ¿verdad? ¿Cómo fue el tema del concurso? ¿Cómo fue que entraste a participar? ¿Cómo fue la cosa? Pues, sí, vivimos en las redes del evento. Se estaba organizando con Acuadrón. Y en la compra de productos y de repuestos participabas con cierta cantidad consumida, ¿verdad? Ah, bueno. Entonces estuvimos participando ahí, comprando varios repuestos. Y poco a poco, pues, con las eliminaciones y todo, se fue dando y hemos llegado a la final. ¿Y cómo fueron las eliminatorias? Pues, la mayoría se... no sé cómo lo licenciaron. Pues, no sé, dentro. Fue como más o menos... Ah, bueno. Fue un sorteo interno. Digamos que todos los que compraron cierta cantidad les dieron como que un boleto para participar o algo así. Exactamente, ajá. Y luego, entre todos esos, hicieron un sorteo para juntar un grupo, digamos. Ah, ok, ok. Estamos de los 16 finalistas, pero... Nítido. Ya ven y listo para todas las pruebas, para todos los obstáculos. Ahí, dejar a todos atrás. Sí, sí. Y te vas al campo base. Exacto. Nítido, nítido. ¿Y qué te parecería llegar al campo base? O sea, ¿alguna vez imaginaste llegar ahí? Sí, sí, definitivo. ¿Sí lo has soñado? Sí, sí, siempre es algo... Tal vez no escalando como... No, olvídate. Eso, eso solo, Álvaro, ahí tiene una preparación de años y récord Guinness y demás, pero bueno. Sí. Pero al campo base, por lo menos, para nosotros los mortales, decimos. Exactamente. Sí, sí, sería un sueño lograrlo. Ah, nítido, nítido. Está bien. Y mira, Bárbara. Sí. Mira aquí, Carlita ya está distrayendo a Bárbara. Ya está distrayendo a Bárbara, vos a la gran. Son ahí, ya. Mira, ¿cuánto tiempo es de su vida allá al campo base? Son más o menos 12 días. ¿12 días? 12 días en llegar y como 4 días en bajar. 12, 13, 15, ajá, sí, más o menos. ¿Y cuántos? 12 o 13, dependiendo de cómo se está entendiendo. Ajá, sí, pero es una caminata. Pues chica, y yo estoy, yo ni siquiera subí a la Catenango porque me ahuevo. No, pero eso no se puede comparar. ¿Qué es más fuerte? No, no se puede comparar. No, 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 pero que, por ejemplo, para un mortal así como yo que no hace ejercicio. Ah, pues podemos ir al Pacaya. No, 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 pero yo digo, si yo comparo la subida de Catenango versus, que no son mismas montañas, pero el esfuerzo físico, digamos, de subir el Catenango versus llegar al campo base, que son 12 días, pero digamos la caminada diaria. No se puede comparar, porque es otra cosa. Ajá. O sea, no es punto de comparación. No se puede. No, no se puede. Bueno. Va, a ver, otra comparación. A ver si, Laura, yo soy necio, muchachas. A ver, si comparo cinco horas de caminada Catenango versus cinco horas de caminada campo base, tampoco. No, no se puede. Es que, como te lo explico, a veces es alargado. Ahí está. Más planito. O sea, es raro. Es mucho frío. Es mucho más plano. No se puede. O sea, llevas ropa adecuada. No se puede. No se puede. Más planito. Más frío. Es más extendido. Más largo. Es más extendido. Es más extendido. Entonces, son más días. Y por el asunto de la climatación. Y aparte la altitud. La altura afecta, me imagino yo. Puede ser, porque igual no son los mismos cinco mil metros del Himalaya. Cinco mil metros de México. Ajá. No se puede comparar. Claro. Claro. Entonces, por eso es que. Es una caminada. ¿Y cómo cuánto caminan? Ah, sí voy a preguntar. Tres, cuatro horas diarias. Diarias. Ah, va. Diarias, pero en plano. En plano. Así como en el acatenango. No. Aquel ya está más tranquilo. Ya lo veo más relajado. Sí, ya lo veo contemplado. Sí, no es así. No, no es. Ah, va. No es que yo esté mal. Ah. No es que yo lo esté viendo con otros ojos. Extendido en el tiempo, despacio. Para que el cuerpo se vaya adaptando poco a poco. ¿Y cuántos días están después? ¿Ya cuando llegan? Llegamos y ahí sí. En la bajada se hacen cuatro días. No, no, pero ¿cuánto tiempo ya se están ahí en el campo? Una media hora, una cosa así. Ah. Ah, ok. Porque tampoco es que se llegue. Sería genial que todos llegaran así como que, wow, súper genial. Sí, la gente está aquí ya no puede. Sí, pues. O sea, van a sentir. Pues yo lo único que estoy haciendo es procurando que todos se están tan mal. Qué interesante. O sea, son como, ¿qué? 14, 14, 15, como 16 días de camping todos los días. No, no dormimos en el campamento. No, no se nos están. Ah, qué interesante. Sí, se come comida. Ah, qué chilero. Normal, de menú y todo. Ah, vaya. Es el crequi más famoso del mundo. Ah, qué buena onda. Es que su equipaje, digamos, es que su agua. No están cargando, no están cargando nada. Eso también. Ah, bueno. Miren, pues, ya vieron el concepto que yo tenía. Yo imaginaba carpas y todo. Porque si no, hotel, o sea, hostales bonitos, comida normal, relax, caminada, otro hostal y así. Sí. Lo que pasa es que van a sentir. Ah, claro. La altura. Ah, sí, me imagino. Obviamente, conlleva algún esfuerzo físico, pero tampoco. Sí. Así de al segundo día de, paren esto. No me quiero regresar a Guate. No, mamá. ¿Dónde están mis tortillas? Nada de eso, no. No, 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 no. ¿Cómo estás aquí? Investiga ahí el campo. Hay que ver qué. Hay que ver dónde. ¡Ay, mi vida! Sí. Tienes que tomar en cuenta. Ajá, lo que están haciendo ahorita aquí los colaboradores. Toma nota. Ahí está y tenés la ventaja. Está bueno. Mucho gusto. Muchas gracias. Bueno, ya pasaron a la siguiente prueba. Entonces, miren, pues, aquí, según entiendo, están acarreando ahí un par de cubos de esponja. Ah, me imagino que no los tienen que botar. Miren, porque ahí ya agarraron otro. Entonces, sí, ahí se requiere mucho equilibrio. Porque si se dan cuenta, miren, acá ya se le cayó uno, tiene que regresar, ¿ve? Porque si se dan cuenta, esos son como trampolines. Son como trampolines, miren. Entonces, el equilibrio... Ahí están las porras, muchas. Ahí están las perras. Miren, acá ya la lleva, la patoja es la que lleva más, miren, muchachos. Es la que la lleva más alto, ¿ve? Ya lleva cuatro cubos. Guau, ahí va, ve, ya tocó, viene de vuelta, casi se le cae. ¡Llega, Elisa, ven bien! ¡Uy, uy, casi, 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 casi! ¡Tranquila, tranquila! ¡Ya va bien, ya viene! ¡Llegó, llegó, llegó! ¡Se puede, Elisa! ¡Ah, no! ¡Uno más todavía! La gran pucha, te va a tener uno más. ¡Guau! Ahí va, este es el de aquí en medio es el que va de segundo, ¿eh? ¡Se le cayeron! ¡Ganó la patoja, muchachos! ¡Muchachos! ¡Eso, bravo! ¡Bravo! Y ahí estaban ya con las mascotas ahí de Aquaroni. Está Pancho Pistón. El de la par parece una bujía, una... Un Spartac, no sé cómo se llama él. Pero ahí estaban con la selfie, con las respectivas mascotas de Aquaroni. ¡Qué bonita la actividad, fíjense! Y qué bonito esta área de Skyzone. Como les había comentado, lo que están viendo acá es la competencia de los empleados en el tema físico, con lo cual iban acumulando puntos y en base a su punteo van a elegir a uno de los empleados, uno de los colaboradores para que pueda también ir al viaje al campo base del Everest. Y miren, en este zipline tenían que meterse unas pelotas ahí adentro de la playera. El objetivo era trasladar la mayor cantidad de pelotas de un punto al otro en el zipline. Entonces, como pueden ver ahí al fondo, está aquel ahí metiéndose. Miren, todas las pelotas que puede entre la playera y luego se cuelgan ahí y se tiran. Fíjense que yo nunca había venido aquí a Skyzone y conste que tampoco es publicidad de Skyzone, pero qué chilero, porque miren esas actividades tan bonitas y se miran fáciles, pero no son nada fáciles, porque fíjense que cuando uno se sube y se tira el zipline, el peso del cuerpo, uno a veces no está acostumbrado a sentir ese peso. Porque, miren, pues por ejemplo, la pantuja que tenemos acá, la muchacha, la chava, que está acá, de hecho es la que nos visitaba de Honduras, no sé cómo me comentaron. Y ella fue una de las que precisamente tuvo la sorpresa. Y miren, cuando uno se metió un montón de pelotas, pero miren, cuando uno se tira, uno no está preparado a sentir ese peso del cuerpo. Fíjense, obviamente pueden regresar, dar otra vuelta, que fue lo que ella hizo. Miren, ahí bastante aguerrida, ahí sacando la casta para volverse a tirar. Y ya cuando uno ya se vuelve a tirar, y ya tiene esa perspectiva, esa expectativa, mejor dicho, de cuánto es de que uno va a pesar del soporte que uno debe tener en las manos, entonces ya uno ya se prepara más. Y miren, ahí ya lo hizo, ¿ve? Nitio, ¿se dan cuenta? Y entonces el mismo proceso, llegaba ahí al final, y bueno, ya se iba al otro lado para trasladar la mayor cantidad de pelotas. Dentro de todas las áreas tienen una que es de matado, miren, para jugar matado, que es con una pelota, se van ahí matando, y al que le pegue la pelota sale, y así se van eliminando, y ahí se fueron eliminando, miren, nos separaron en dos equipos y ahí se fueron eliminando unos con otros. No es que esa área de trampolines sirva solo para eso, obviamente. Es otra cosa que me llamó mucho la atención, que todo el personal acá de Skyzone tiene muchas actividades que pueden como que acomodar o ajustar, dependiendo de lo que uno quiera. Miren, ahí están los finalistas, estaban las finales, miren, y se dan cuenta que la muchacha que está ahí, la patoja, ha sido de las más pilas. Estaban todas las finales y toda la cosa, a ver cuántos puntos logró reunir. Ahí la eliminaron, pero Manu llegó a la final, imagínense. Con aquel, y me gusta, miren, me gusta esa unión del equipo de Acuaroni, la verdad que bonito, que integrado se mira el equipo de empleados de Acuaroni. Aquí está una de las patojas que les digo de Skyzone, que le explica a uno cómo es el tema de obstáculos, y pusieron ahí a Bárbara a subir y pasar ciertos obstáculos, que como les decía, no son nada fáciles, pero son logrables, siempre y cuando estén dispuestos a tener un par de caídas. Por ejemplo, esta pista, este circuito que tienen ahí está bien interesante, porque miren, hay que pasar saltando sobre esas como bolas, como burbujas, sin caerse, luego llegar ahí, tirarse, miren, en ese como zipline con esa argolla, y aquí uno llega de ese lado, tiene que venir, y por medio de esas argollas llegar al otro extremo de la pista. Es bien interesante el tema, también miremos ahí a Bárbara compitiendo, miren, con los cubos, como les digo, no es cosa fácil mucha, ahí estaba que se le caían, mientras que miren, su contrincante estaba ahí como que nada, sacando la casta ahí, moviendo cubos rápidamente, ¿qué tal? No pues, ahí le ganó. Muy bonito esto de Skyzone, la verdad, incluso el personal de Skyzone es súper amable, y le explican a uno cómo funcionan los circuitos, cómo hacer las actividades y demás. Ellos tienen esta ubicación de acá, en la zona 11, como les había puesto en texto en Majás, y aparte tienen una en zona 16 en Calle, por si les interesa echarse una vuelta, es bien divertido. Pues estuvo alegrísimo, qué bueno, qué bonita unión la que se vio entre todos los empleados aquí de Acuaroni, la verdad, yo los felicito primero por eso, porque se vio un equipo así bien conformado, fíjense, todos echaban porras, a pesar de que estaban compitiendo entre ellos, todos echaban porras. Eso estuvo bonito, y encima la actividad muy bonita. Tenemos aquí la base que se presente, ya no lo presentaron a nosotros, pero para que sea más formal, que se presente, nos diga qué función puesta tiene aquí en la empresa, y que nos cuente un poquito de esta actividad, así rapidito, porque lo saqué ahorita de la actividad, no me lo robé. Entonces, a ver, pues nombre, puesta la presa, y un poquito aquí de la actividad que estamos haciendo. Gracias, pues es un gusto para mí, soy Marco Rivera, yo soy el gerente general de Repuestos Acuaroni, y hoy estamos haciendo la gran final de un desafío de altura, y el reto que lanzamos para nuestros clientes, para ver quiénes eran los que van a acompañar a Bárbara, en la travesía para escalar al quinto campamento del Monte Everest. Entonces, hicimos una serie de clasificaciones con los empleados, y por otro lado con los clientes, y hoy realizamos la gran final, primero con los empleados, había representantes de Honduras, de los departamentos, de la ciudad capital, y de todas las áreas funcionales, había gente de administración, operativa, de ventas, entonces fue un evento abierto para todos los colaboradores, que tuvieron mucho entusiasmo de participar, tuvieron que pasar por varias etapas de clasificación, y al final, estar aquí en la gran final, y sí, como tú lo mencionas, fue un evento bastante alegre y emotivo. No, y qué buena onda, fíjense que yo de verdad, quiero felicitar aquí a Acuaroni por este tipo de actividades, porque no solo es una actividad bonita, sino que además, están apoyando el hecho de hacer cosas diferentes en Guate, y apoyando a personas que sí ponen literalmente en alto, el nombre de Guate, como es bárbara. Entonces, no, felicitaciones por eso, qué bueno que lo estén haciendo, no todas las empresas de Guatemala se dedican a eso, se dan por otros deportes que no vamos a mencionar, que siempre nos dan tristezas, no vamos a decir cuáles son, pero, no, pero qué buena onda, qué buena onda, felicitaciones de verdad, por la actividad, por estar apoyando así, están poniendo a Guatemala en alto, primero, y segundo, están dejando ver que en Guate se pueden hacer cosas bonitas, diferentes, que generan unión, que es lo que nos hace falta a veces, y que nos hace sentirnos orgullosos de ser guatemaltecos. Entonces, felicitaciones, qué bueno, felicitaciones a Acuadroni, así que si van a comprar repuestos, Acuadroni, no me han pagado ningún repuesto, no me han dado plumillas de aceite, ni nada, no van a creer, pero de todas formas, si van a comprar repuestos, Acuadroni, muchas, ya vieron, están apoyando a Guate, entonces, ahí está, gracias por la actividad, gracias por habernos invitado, buena onda, y ustedes por habernos acompañado. Gracias, adiós. Y fíjense que, ya cuando estábamos saliendo, nos dimos cuenta que incluso, un canal de televisión de acá de Guatemala, TV Azteca, miren, estaba haciendo un reportaje también, oficial, de la competencia de la expedición, aquí al campo, base del Everest, patrocinada por Acuadroni, ¿qué tal? Y estaban acá, miren, haciendo un reportaje, bastante oficial y formal, a los empleados, que estaban participando en la final, y también, ahí salió, el cliente, que fue el ganador, fíjense, casualmente, como vieron al que entrevistamos, fue el que ganó, bien interesante la actividad, muy bonita, y felicitaciones a Acuadroni, por la iniciativa. No saqué mis gafas, no miro nada, pero bueno, hasta ahí, ahí está, si se preguntan, ¿cómo se llama? La mascota de aquí, es Pancho Pistón, es un pistón, y se llama Pancho, entonces, bueno, hasta ahí llega el video, este estuvo bien interesante, bien bonito, la verdad, llega alegre, la verdad, estuvo bien alegre, y qué bonita esta área de Sky Zone, fíjense, esta de aquí, entonces, ahí está, tampoco es publicidad para Sky Zone, va a mucha, pero qué bonito está, la verdad, está aquí en Majadas, en la zona 11, y estuvo alegre, entonces, muy bonita la actividad, nuevamente, felicitaciones a Acuadroni, por apoyar, este tipo de iniciativas, imagínense, están mandando a un cliente, y a un empleado, al campo base del Everest, o sea, no es de aquellos, concursos, le vamos a regalar, cinco galones de aceite, tenoa, un juego de candelas, aunque eso hubiera estado, bueno, sí, no, estuvo chilero, pero bueno, les recordamos, que tenemos nuestras membresías, así que, gracias a todos los que ya son cronistas, y si todavía no son cronistas, que están esperando, ahí está el link, para que se puedan volver, cronistas, entonces, por favor, apóyenos, y a todos los que ya nos están apoyando, muchas gracias, también a todos los que nos apoyan, en Patreon, mil gracias, y bueno, hasta ahí llega el video, ya saben que si les gustó, le dan like, salieron nuestros links, nuevamente, membresías, Patreon, en nuestro website, dale click a la campanita, que más, compartan, y nos miramos en los próximos videos, adiós, adiós, y nos miramos en los próximos videos, y nos miramos en los próximos videos, Gracias.